¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy a ir? A partir de ahora, que no tengo un corazón para seguir Y al intentar respirar, no hay en el aire libertad ¿Quién sos? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas a ir? Si pasan las horas y no encuentras nada para compartir Y al intentar respirar, no hay en tu vida libertad Te pido que me acompañes a cambiar de aire, a ver el cielo y el mar Te pido que no te entregues, cortemos las redes Que no nos dejan volar Si te quedarás conmigo, tendrás un camino con luz al final Si no venís conmigo, no podré seguir Ahora que estoy sola, y no encuentro una razón para vivir Y al intentar respirar, no hay en el aire libertad Te pido que me acompañes a cambiar de aire, a ver el cielo y el mar Te pido que no te entregues, cortemos las redes Que no nos dejan volar Si te quedarás conmigo, tendrás un camino con luz al final Y ese camino será tu destino Con puertas que se abren hacia la verdad Con luces y sombras, mi poca memoria Un nuevo camino con luz al final Te pido que me acompañes a cambiar de aire, a ver el cielo y el mar Te pido que no te entregues, cortemos las redes Que no nos dejan volar Si te quedarás conmigo, tendrás un camino con luz al final 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 Un camino con luz al final